Los taekwondoines Nancy Giovanna Parra Luna y Salvador Gutiérrez Macedo, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro, en las carreras de Administración en Capital Humano e Innovación de Negocios y Mercadotecnia, respectivamente, participarán en la Universidad Nacional 2022, esto luego de lograr su pase en la etapa regional que se llevó a cabo en San Luis Potosí, Nancy Parra compitió en la categoría de menos de 49 kilogramos femenil, mientras que Salvador Gutiérrez hizo lo propio en menos de 87 kilogramos varonil, con ello suman ya tres deportistas de la UTEC que acudirán a mediados de este año a Ciudad Juárez a la justa deportiva organizada por el Conde. Deportes, Noticias RTQ.